Hola mi nombre es Christopher y hoy les traigo la nueva Land Cruiser 300 XR 2024 Con un motor de 6 cilindros 3.5 litros combina tracción 4x4 full time Adéntrate en un lujoso interior de la Land Cruiser 300 y experimenta la comodidad y la tecnología de vanguardia Con un sistema de aire acondicionado automático de 3 zonas y con asientos de cuero para 7 pasajeros Un sistema de audio JBL de alta calidad con 14 altavozos La Cruiser está diseñada para destacar en cualquier entorno equipada con faros LED con luces diurna Espejos laterales eléctricos y retráctiles Para mayor facilidad esta Toyota 2024 cuenta con una puerta automática trasera Cuenta con una cámara de visión trasera y sensores en la parte baja Cuenta con un encendido automático a un solo botón Además tiene un sistema de info entretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto Cuenta con un sistema de manejo automático y por la parte de arriba tenemos techo solar Esta fue la Toyota Land Cruiser 300 y nos vemos la siguiente vez